que tal queridos amigos Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo cuando promediamos este mes de noviembre Les recordamos que vamos a transitar 60 minutos con la mejor información de nuestro sector agropecuario Pueden contactarse con nuestra producción al teléfono 0351 15 511 84 46 Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram Y nuestro canal de Youtube para que se suscriban y continúen viendo todo nuestro material es Campo Directo TV Si les parece, compartimos a partir de este momento los principales titulares y a nuestros auspiciantes Bajo el lema El Maíz como Centro se realizarán en forma virtual la séptima convención del maíz y el primer encuentro de la región centro Córdoba es el sexto productor mundial de maíz Es imposible, para nosotros es como para Cuba y el petróleo La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba firmó convenio de cooperación para formalizar la campaña nacional Un Millón de Árboles Un objetivo que nos convoca, que nos agrupa y más aún después de la situación ambiental tan crítica que vivió nuestra provincia En Córdoba ya estaría definido el aumento del impuesto inmobiliario rural ¿Por qué las entidades rurales aceptarían un aumento promedio del 40%? Según ha trascendido, el reajuste será en promedio de un 40% Novedades de la Ley Agroforestal en Córdoba vencen los plazos y el 80% de los productores ya ha presentado sus declaraciones La Secretaría de Agricultura informa los pasos a seguir Hay un plazo hasta finales del 2020 para completar la planificación Repasamos junto al presidente del IPCBA el presente de la actividad ganadera el negocio de la carne hoy y las perspectivas para los próximos meses Yo soy optimista, al mediano o largo plazo porque, bueno, ¿qué más nos falta? Nos falta que se retire el mercado interno Nos falta que el presidente tenga plata para comprar la carne Importantes definiciones del economista Salvador Di Stefano El rumbo de la economía y cómo puede beneficiar o perjudicar al campo Sentémonos en la mesa, miremos el Excel, planifiquemos, cerremos precios y pongámosle certeza al negocio Luis Lanzioni entrega en Oliva dos nuevas pulverizadoras Kuhn Versatilidad y fortaleza con la más alta tecnología disponible Es una jornada donde hacemos la entrega de dos maquinarias gracias a la ayuda de los concesionarios y a la nueva red que estamos armando como importadores de Kuhn así que es un día súper importante Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Auspician este programa Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Bolsa de Cereales de Córdoba Presentamos los títulos a nuestros auspiciantes y ahora comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este sábado bajo el lema El Maíz como Centro se realizarán esta próxima semana en formato totalmente virtual la séptima convención del maíz y el primer encuentro de la región centro este evento es organizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba y la Sociedad Rural de Jesús María parte de los organizadores invitándolos a este importante evento La verdad que siempre nos plantea cada convención un nuevo desafío desde aquellos inicios cuando era presidente Atilio Careñano y se juntaron con ese momento presidente de la Bolsa y con el Ministerio a decir che, y con el maíz ¿qué hacemos? una situación dramática donde había prohibición de exportar maíz donde el maíz valía nada la verdad una situación traumática que nos hizo que hizo pensar a cada uno de esos actores en ese momento ¿qué hacemos? Bueno digo a partir de una crisis apareció una oportunidad y y de ahí en más esta organización que compartimos entre la Bolsa de Cereales el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con la colaboración del INTA también son las tres patas que todos los años organizamos alguna alguna de las tres le toca a la organización en este caso a la Sociedad Rural de Jesús María Córdoba es el sexto productor mundial de de maíz es imposible para nosotros es como es como para eh Cuba y el petróleo exacto digamos es la fuente de 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 mayores ingresos que puede tener entonces es imposible no 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 visibilizarlo y no ponerlo en contexto ni hablar de que este año vamos a hacer la la primera reunión de la región centro a la cual hemos invitado junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería a los ministros de la producción de Entre Ríos y de y de Santa Fe porque creo que con ese combo también eh pasamos a ser la región más importante casi el 80% de la producción de maíz del país eh que imposible eh que pase desapercibido digo si si en la Argentina no no tenemos esta mirada de trabajar para el agregado de valor en el caso de Entre Ríos con con la avicultura en el caso en el caso de Santa Fe entre otras cosas con la lechería y la ganadería en el caso de Córdoba con con la actividad porcina digamos que son algunos de los talleres en los que vamos a trabajar más allá de además el gran taller que vamos a hacer de biocombustibles y energías renovables que vamos a iniciar en Las Chilcas que para nosotros es un modelo espectacular de bioeconomía de economía circular donde va vamos a ver una planta biogás eh que se hace con los afuentes de los porcinos y del y del subproducto de la planta de etanol y además del del desecho del desecho del filod pensar que el agregado de valores es muy importante para para desarrollarnos un recorrido por economía circular la transformación en proteína vegetal proteína animal bioinsumos biocombustibles y en eso que hace siete años hablábamos de que en qué queríamos transformar o cómo transformarlos hoy están materializados en hechos y son los propios autores los que van a comentar y van a ser desde la región centro también protagonistas desde las cadenas la cadena aviar la cadena la cadena cárnica y obviamente un panel de biocombustibles que hoy estamos tan comprometidos con el bioetanol y la transformación de nuestro maíz primer productor nacional pasamos de un promedio de 10 millones de toneladas a tan cercano a los 20 millones de toneladas cada vez más la necesidad de formación la distancia al puerto y el poder oportunidades que van surgiendo como fue el tema de porcinos la carne porcina y el crecimiento que puede llegar a tener en la provincia así que muy entusiasmado el miércoles el miércoles 18 los esperamos tenemos sorpresas de pasar de lo dicho al hecho como dice el ministro Buso con claros ejemplos de quienes han sido transformadores y emprendedores hablamos de economía circular hablamos de transformación de maíz y hablamos de cómo cómo continuan la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad nacional de córdoba firmó un importante convenio de cooperación para formalizar la campaña nacional un millón de árboles al respecto dialogamos con el decano de la facultad el ingeniero agrónomo Marcelo Conrero y la diputada nacional Brenda Austin Bueno la idea es poner en marcha la campaña por un millón de árboles que se está organizando a nivel nacional a través de la fundación Club de Roma Argentina y por iniciativa de la diputada Brenda Austin de constituir un nodo aquí en Córdoba para poder colaborar con esa campaña nacional y que lo venimos trabajando desde mucho antes digamos de que sucedieran por ejemplo todos estos incendios esto lo venimos conversando a principio de año se venían teniendo reuniones y bueno ahí se incluyó también a la red de reservas naturales privadas nuestra facultad la diputada Brenda Austin y el club de Roma Argentina somos las cuatro instituciones que en el día de hoy suscribimos el acuerdo para constituir este nodo en donde cada una de estas organizaciones será la responsable de coordinar a nivel provincial con los municipios con las diferentes organizaciones sociales las diferentes redes de viveros y con los programas de compromiso social estudiantil en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba que a través de nuestra facultad vamos a convocar para cuando tengamos ya los plantines y podamos digamos podemos ir a forestar bueno hacer esas forestaciones con la comunidad que es un poco lo que buscábamos en este afán de tener un programa nacional de reforestación de cumplir con ese rol con el ambiente y de poder colaborar como te decía con una remediación en este caso luego de los incendios sucedidos en la provincia de Córdoba bueno nuestra idea en el nodo es que durante un año se haga la forestación de un millón de árboles Córdoba es uno de los actores en todo el país para este objetivo nuestra facultad tiene una capacidad instalada que es nuestro vivero de germoplasma de especies nativas que está inscrita en Ináce y que a su vez vamos a ayudar a capacitar y a que la gente nos ayude a cosechar semillas en estas ecoregiones cordobesas por otro lado con compromiso social estudiantil y prácticas de estudiantes hacemos los plantines bueno y la idea es ver cómo podemos colaborar o con semillas o con algunos plantines a este programa de un millón de árboles pero que además se van a sumar como te decía los viveros municipales hay muchos municipios que se están adhiriendo hay muchas organizaciones que se están adhiriendo y hay muchos viveros que se están adhiriendo así que entre todos ese es un poco el concepto de trabajar este tema y sobre todas las cuestiones hacer una campaña de concientización en el cuidado del medio ambiente en la concientización del cuidado del arbolado y también en la capacitación para que la sociedad colabore con el tema de la reforestación pero con los conocimientos adecuados para que lo que se haga sea realmente efectivo y no entorpezcamos la remediación que necesitamos sobre todo en Córdoba con más de 300.000 hectáreas de incendio un objetivo que nos convoca que nos agrupa y más aún después de la situación ambiental tan crítica que vivió nuestra provincia para avanzar en objetivos de reforestación especialmente con nativas que no solamente involucra el desafío de ir a plantar sino el paso previo de la semilla al plantín y bueno y allí creemos que el trabajo de la Facultad de Agronomía es absolutamente crucial hoy venimos aquí quienes estamos encarando el Nodo Córdoba donde a través de la semana del árbol que es el ente organizador de esta campaña en mi caso como diputada nacional se va a sumar la Facultad de Agronomía y también se va a sumar la red de reservas naturales privadas un actor que creemos que es clave que se dedican a la conservación voluntaria de la naturaleza en nuestras sierras en Argentina en general pero en particular en Córdoba para la recolección de semillas de nativas así que bueno esperamos que esta sinergia que vamos a construir fortalezca el objetivo que nos hemos planteado y nos permita seguir sumando actores instituciones voluntarios personas que se quieran comprometer efectivamente con el cuidado del ambiente como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones el cierre de la pizarra de cereales de Rosario el mercado ganadero de la sociedad rural de Jesús María y la cotización oficial del dólar en el cierre de esta semana precios en el mercado de Rosario soja 27.400 pesos trigo 17.100 pesos maíz 15.460 pesos girasol y sorgo sin cotización presenta este espacio Consignaciones Córdoba la verdad que un muy buen remate el de hoy casi 1.200 cabezas 1.193 para ser exactos hoy te diré nos faltó un poquito de hacienda gorda con muy buen valor el novillito liviano de 300 a 350 kilos entre los 108 y 118 pesos un novillito un poquito más pesado de 350 a 400 entre los 115 y 119 pesos la vaquillón entre los 110 y 120 pesos alguna ternera bien livianita la vaca buena entre los 95 y 105 al igual que los toros entre 98 y 102 103 pesos la verdad que muy buenos valores para el toro algún novillo un poco más pesado de los 400 440 a 450 entre los 108 y 109 pesos y después la invernada muy firme muy firme como un poquito en todos lados entre 142 y 170 pesos el ternero livianito 138 a 171 algún ternero macho y hembra de 150 200 kilos y algún ternero arriba de los 200 kilos entre 134 y 149 pesos después algún novillito de 230 240 250 entre los 120 y 135 pesos la verdad que muy buenos precios tanto para el invarnado como para el gordo un buen remate el de hoy y el dólar oficial cerró esta semana a 79 pesos para la compra 85 pesos para la venta no se vaya quédese con nosotros una breve pausa ya volvemos en Córdoba en Córdoba ya estaría definido el aumento del impuesto inmobiliario rural ¿por qué las entidades rurales aceptarían un aumento promedio del 40% según ha trascendido el reajuste será en promedio de un 40% novedades de la ley agroforestal en Córdoba vencen los plazos y el 80% de los productores ya ha presentado sus declaraciones la Secretaría de Agricultura informa los pasos a seguir hay un plazo hasta finales del 2020 para completar la planificación todo esto y mucho más aquí en Campo Directo en herramientas para el agro y jardín Gustavo Clara repuestos motosierras motoguadañas cortadoras de césped y minitractores paneles y bombas solares todos los repuestos para todas las marcas excelencia en post venta enviamos a todo el país representante en Córdoba de Oleomac Uxbarna y Ombú Gustavo Clara repuestos en Cinsacate 03525 402 200 Señor productor agropecuario recuerde que la receta fitosanitaria es ley es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios contrate a un ingeniero agrónomo habilitado Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Servicios Jurídicos e Inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas empresas e instituciones Leandro Peñalosa y Asociados Laguna Larga Córdoba Son tiempos para reinventarse para pensar cuál es nuestro propósito estamos convencidos que queremos representar y relacionar a las personas romper con los límites geográficos y que te sientas cerca estés donde estés entendemos la necesidad de transparencia en los mercados y la importancia de contar con datos justos para la toma de decisiones por eso nos adaptamos crecemos nos transformamos para seguir brindándote lo mejor nueva web de la bolsa de cereales de Córdoba descubríla www.bccba.org.ar Nadie trata mejor a tus semillas Nuevas sembradoras Pla Emerge Con cuerpo de siembra John Deere Precisas Productivas Robustas y confiables Con sistemas auto trailer y tiro de punta Nuevas sembradoras Pla Emerge Para grano grueso Pla Conocimiento que hace crecer Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Córdoba no para Ya completamos los gasoductos troncales y ahora avanzamos con otra gran mega obra Los acueductos troncales Porque no solo llevamos gas natural sino también agua potable a los cordobeses de cada rincón de la provincia Ya finalizamos tres obras estratégicas en Cruz del Eje Huincarrenancó el acueducto La Francia El Tío y también el primer tramo del ramal Huanchilla Adelia María Actualmente están en ejecución y próximos a finalizar los acueductos Pichanas El Chacho y Alta Gracia Valle Alegre Villa del Prado y el acueducto Los Molinos obra estratégica para la ciudad de Córdoba Además Estamos próximos a licitar cuatro acueductos más en sectores claves del territorio para llevar agua potable a los cordobeses Los acueductos de Punilla Tanti Sierra Chicas Norte y la Para Altos de Chipión Estar en proceso de gestión de financiamiento el acueducto interprovincial Santa Fe Córdoba el de Río Seco tras la sierra y la provisión de agua potable para Villa Ciudad Parque En total estas 15 obras estratégicas beneficiarán a más de 1.390.000 cordobeses de toda la provincia y prevén una inversión de más de 550 millones de dólares Entre todos podemos y hacemos más Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo Información sobre las tierras fiscales y agricultura familiar El presidente Alberto Fernández sostuvo este martes que el gobierno debería tener un plan para darles las tierras del Estado a los que quieran trabajarlas Lo hizo en una reunión virtual con el equipo técnico de Arraigo del Partido Justicialista El presidente habló de las fuertes desigualdades entre la zona central del país y las provincias periféricas y dijo que el objetivo de la medida sería descentralizar la producción de alimentos y contribuir a una mejor distribución de la población en todo el país Y en la provincia de Córdoba se estaría definiendo el aumento al impuesto del inmobiliario rural ¿Por qué las entidades agropecuarias aceptarían un incremento promedio del 40%? vemos el informe a cargo del periodista agropecuario Alejandro Royan El siguiente segmento es presentado por ¿Buscas excelentes resultados en tu soja? ¿Necesitas protegerla desde barbecho hasta la cosecha? Lográ la mejor versión de tu soja con las soluciones integrales de Bayer que potencian lo mejor de tu cultivo Si es Bayer es bueno Nuestra misión es que las buenas prácticas agrícolas lleguen a tu mesa Descubrí Cazafe Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos En los próximos días el gobierno de Córdoba va a enviar a la legislatura unicameral el proyecto de presupuesto 2021 que contiene también la ley impositiva Dentro de su contenido ahí va a estar la actualización para el impuesto inmobiliario rural En una reunión previa que mantuvieron días atrás el ministro de finanzas Osvaldo Giordano con los representantes de la mesa de enlace ahí la provincia les dijo cuánto iba a ser la actualización justamente del impuesto a la tierra Según ha trascendido el reajuste será en promedio de un 40% A diferencia de la anualidad 2020 esta vez el impuesto no tendrá un ajuste de la base imponible de los inmuebles lo que le permitirá a los productores no trasladar el aumento en el impuesto a la tierra a los impuestos nacionales como es por ejemplo bienes personales También lo que dejó conforme a las entidades agropecuarias es que el aumento del impuesto inmobiliario va a ser menor a la anualidad 2020 Si tenemos en cuenta los tres grupos de productores en que el gobierno segmenta el impuesto tenemos en cuenta que para los establecimientos más chicos el aumento promedio va a ser del 39% contra el 46% del año pasado en el caso de los establecimientos medios el reajuste va a ser del 44% respecto al 61% de la anualidad 2020 y en el caso de los establecimientos más grandes los cedulones vendrán con un aumento del 49% contra el 77% que fue la media para la anualidad 2020 Lo que también dejó conforme a los integrantes de la mesa de enlace es que el fideicomiso de desarrollo agropecuario que se creó justamente este año va a continuar en el 2021 lo que le garantiza con fondos específicos el funcionamiento tanto de los consorcios camineros como lo del consorcio único para el ripiado de caminos rurales y también para la conservación de los canales y las cuencas de suelo En Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Campo Directo participa del CIPAG Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba Y esta semana también aprovechamos a preguntarle al Secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba por las novedades de la ley agroforestal en nuestra provincia Vence los plazos y el 80% de los productores ya han presentado sus declaraciones Al respecto la Secretaría de Agricultura nos informa los pasos a seguir ¿Cómo vinieron trabajando este año y en qué momento estamos ahora de este proceso? Bueno 2019 y 2020 fueron dos años importantes en lo que son las obligaciones de la ley agroforestal en 2019 se daba por cumplimentado la declaración jurada en donde los propietarios los custodios de los recursos naturales informaban si cumplían con el piso ambiental o no a partir de eso ya a la fecha hay más del 82% de las cuentas declaradas más de 36.000 declaraciones juradas 50.000 unidades productivas declaradas en los cuales hay aquellos que ya han terminado con el cumplimiento de la ley porque su piso ambiental es superior a lo a lo necesario para cumplir con la ley y aquellos que les falta cumplimentar están en 2020 con la segunda obligación de la ley que es la aplicación de cómo va a ser la implantación del componente forestal dentro de sus establecimientos o dentro de la cuenca a través de masa forestal agregada entonces hay un gran avance hay una gran comunicación superamos los 100.000 mails para la notificación de la declaración jurada informándole a los propietarios que tenían que realizarla para informarle a quien no la habían realizado para informarle a los propietarios que tenían que realizar la planificación aquellos que fuera necesario y ahora ya estamos en un proceso de mucha consulta con el componente privado de la ley que es el tema planificación más de 350 profesionales que han pasado por esta instancia para inscribirse para ser asesor agroforestal hay un plazo hasta finales del 2020 para completar la planificación y en el decreto reglamentario dice que para quienes no cumplen hay hasta un 30% de sanción se puede llegar a un 30% del valor total del impuesto inmobiliario de toda la unidad productiva y por eso ya hay muchos productores que están implantando en toda la provincia y están cumplimentando la ley son las notificaciones para aquellos que no han cumplimentado si ya han completado la parte administrativa es cumplimentar el diseño de lo que es la plantación de cómo es su ejecución anual para llegar a los primeros 5 años con el cumplimiento del 50% y a los 10 años con el cumplimiento del 100% de lo estipulado de la planificación la ley es para aquellos propietarios que tienen que implantar una superficie menor a 3 hectáreas es voluntaria la participación de un asesor agroforestal para aquellos propietarios que tienen que implantar una superficie mayor a 3 hectáreas es obligatoria la participación en la presentación de esa planificación por parte de un asesor agroforestal el 82% de las declaraciones juradas son las que se han cumplimentado y en el otro caso el año que viene ya como hay una planificación es verificar el cumplimiento de las planificaciones y para quien no lo ha hecho que cumpla con el proceso administrativo y que cumpla con el proceso de planificación y de plantación realmente han surgido muchas cantidades de inquietudes de cuáles son las especies de cómo es el manejo de que si podían ser cortinas si podían ser el ingreso al campo si podían ser macizos si lo podían hacer entre varios productores la forestación es un componente más que se suma a todos los trabajos que venimos realizando a las buenas prácticas agropecuarias a la conservación del suelo a la gestión del agua en esa gestión de la cuenca por eso tiene en cuenta esta ley este componente para ayudar y para favorecer y para evitar procesos de degradación como es la erosión eólica y la erosión hídrica Somos Acron Estamos aquí cosechando juntos los frutos de la siembra enriqueciendo nuestro suelo apoyando estratégicamente la producción de alimentos tirando hacia adelante empujando a plena potencia para dejar buenas huellas Siempre junto al productor Acron Siempre Acron Con Neo Agro podés cumplir con la ley agroforestal de manera ágil y económica te ayudamos desde el primer trámite hasta la forestación definitiva comunicate al 351 60 90 954 o a info arroba neo guión agro punto com punto ar Neo Agro mantenemos vivo el negocio Llegó Prevención Retiro con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras tu retiro tus proyectos tus sueños y para cuando vos quieras porque también tenés la opción de un retiro anticipado llegamos para que el futuro no sea tan incierto para que el futuro sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro es prever tu futuro ahora Representa en Córdoba Manuel Mwani 0351 153 543 590 Pla presenta Tour de Pulverización Online Un evento en vivo para conocer toda la evolución tecnológica ventajas productivas y beneficios comerciales del líder en pulverización comunicate con tu agente oficial Pla y alineate con el rendimiento Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural de Jesús María Hacete socio y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario Oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 kilómetro 49 Porteña Córdoba Tu cultivo y nutrientes encontraron el mejor aliado para el máximo rendimiento Verdecian hacemos eficiente el uso de nutrientes Weah Health la línea de nutrición animal para la cría de cerdos libre de antibióticos pensado en la salud humana es un producto de BioThera Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y usadas Servicio técnico Repuestos Asesoramiento y Transporte Propio General Cabrera Honcativo y Jesús María A partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer segmento de Campo Directo ¿Sabías que Rancona Trío es el fungicida terápico que combina tres principios activos y te asegura el tratamiento de semilla de maní más completo? Rancona Trío El héroe contra los hongos Y ahora nos vamos a la ganadería porque repasamos junto al presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina el presente de la actividad el negocio de la carne hoy y las perspectivas para los próximos meses Ese puro optimismo que nos planta nos hace optimistas optimistas porque tenemos un mundo demandante está viendo lo que es la expulsación hoy Europa se excluyó y el novicio pesado sigue valiendo más que el novicio oliviano o sea China es gran demandante apareció Rusia apareció Estados Unidos aparecen el lunes están los rabinos de vuelta en Argentina así que en 15 días arranca de vuelta con los cortes o sea hay un mundo demandante de proteínas de alimentos y Argentina está en condiciones de hacerlo o sea en una Argentina normal estás obligado a ser optimistas un mercado interno que está totalmente destruido pero hay que reconocer y valorar como es la pertenencia que tiene en la cara ustedes dejen que todavía a pesar de todo estamos consumiendo 51 kilos ¿no? porque el gran derrumbe del consumo de la carne es 51 kilos por cápita ahora con un pollo y un cerdo regalado o muy bajo precio con el 54% de los pibes bajo la línea de pobreza con el 45% de la gente bajo la línea de pobreza una de sus pasiones de dos dígitos en un país donde si ganas 40.000 pesos sos pobre si ganas 60.000 sos rico y pagas en cuanto a la ganancia a pesar de todo eso consumimos 51 kilos la verdad que hay que como decimos en el campo sacar el sombrero al consumidor argentino que mantiene esa importante lealtad con la carne vacuna a pesar de todo ¿no? por eso yo soy optimista al mediano o largo plazo porque bueno ¿qué más nos falta? nos falta que se retire el mercado interno nos falta que nuestro principal cliente tenga plata para comprar la carne ¿no? entonces ¿para qué? para garantizar la demanda para garantizar la demanda y poder esa demanda que fraccione y aumente la oferta y también que aparezca la política para hacer una oferta bueno ustedes fíjense lo que está pasando en los mercados hoy resulta que una vaca de una vaca hablando de descarta vale 105 108 pesos y una vaca de un especial de consumo vale 112 entonces que en lo vivido de 500 kilos vale más o lo mismo que en lo vivido especial de consumo quiere decir que tiene por un lado una un mercado una exportación sumamente demandante y un mercado y un mercado interno totalmente destruido ¿no? entonces cuando busquemos normalizar eso yo creo que el futuro hay futuro seguramente ¿no? bueno y a ese futuro estamos apostando nosotros estamos y con otro término si no me lleva todo el tiempo le seguimos apostando el instituto ustedes bueno han sido protagonistas para difundir pero que hemos hecho este año no nos quedamos en casa tranquilos sino que hemos ido trabajando muchísimo más con el trabajo de investigación con seminarios jornadas y bueno y estamos dándole el broche de oro a este año tan especial con un seminario de jóvenes y con un seminario especial para los fluentes tanto en filo como en las camas frigoríficas así que ese gran desafío termina con un seminario de jóvenes de trabajo de la industria de la producción de la intelectualidad de los consumitarios de académicos médicos de una un estudiante de dos días para que sea plataforma para que el año que viene tengamos cuatro o cinco seminarios regionales de este tipo y terminar con un gran encuentro nacional de jóvenes sobre el fin de año noviembre diciembre 2021 ojalá que sea presencial y esta semana tuvimos el honor de entrevistar a salvador distéfano importantes definiciones de este prestigioso economista el rumbo de la economía cómo puede beneficiar o perjudicar al campo argentino bueno salvador antes que nada muchas gracias por recibirnos por atendernos contarnos cómo estás y cómo estamos en lo personal muy bien y en lo que hace a la economía argentina me parece que la tenemos que dividir el escenario en dos lo que fueron los primeros diez meses del año nueve meses del año y lo que estamos viviendo desde octubre en adelante en los primeros nueve meses del año argentina tuvo un enorme déficit fiscal financiado con emisión monetaria nosotros éramos lo que recomendábamos financiarte con un cheque y no venda la soja y hoy te tengo que decir mirá el cheque ya está caro a lo mejor ya tuviste una ganancia muy grande con la soja porque la soja está a niveles muy bajos y estamos hablando de 300 dólares si no necesitas efectivo tenés que saber que los precios internacionales van a seguir estando alto china digamos está en una política del plato vacío o sea y son 1400 millones de personas es una muy mala noticia para la humanidad pero muy buena noticia para argentina que justamente le vende comida a los chinos todo el mundo habla alegremente que tiene que venir una devaluación nominal si viene una devaluación nominal el asalariado no come porque la carne a qué precio se va a ir si la pasa hace una devaluación de 40% la leche a qué precio se va a ir entonces hoy no se puede hacer una devaluación nominal ahora el hombre de campo que me está mirando me dice sí pero a mí no me cierran los números bueno hoy con estos precios cierran más los números que antes porque si nosotros pedimos una tasa nominal de devaluación nos seguimos ganando el odio de la gente que vive en la ciudad en lo urbano que es tu compatriota tu compañero tu persona que vive en la misma provincia en el mismo pueblo que vos que cuando te le devalúa ese tipo no puede comer en los últimos días vos me decís Salvador dame señales bueno a ver no se expropió Vicentín ganas no le faltaban este digamos sacaron a la gente la toma de tierra ganas de quedarse no le faltaban este digamos bajaron el dólar subiendo la tasa y lo pudieron haber hecho en agosto y lo terminaron haciendo en octubre mis clientes ya tomaron crédito para todo el año porque cuando vos ves la tasa al 10% tenés que tomar crédito para todo el año entonces vos venís y me decís no yo voy a tomar los gustos porque mañana va a bajar al 5% te cierra el negocio al 10% si cerrá para todo el año comprate todos los insumos hace canje pero para eso necesito una planificación en una economía que es una montaña rusa vos tenés que planificar entonces tenemos que tener una camioneta nueva que amortice entonces vos venís y me decís de dónde saco la plata tuviste cuatro meses cambio de cheque al 10% si no lo aprovechaste al piste perdiste pudiste haber agarrado tasa al 24% o sea hoy una camioneta full, full, full recontra full vale 30.000 dólares cuando la camioneta recontra full, full, full valía más de 50.000 ahora ¿por qué hablo de dólares? porque en el campo ¿qué sembramos? Washington sembramos soja trigo, maíz que valen dólares sí, está bien está la retención está el billete bueno, pero si no podés comprar el billete porque hay una brecha muy grande comprate algo que tenga valor billete todo lo que tiene que ver con los implementos agrícolas alrededor del campo la enambrada la medida que vos mires el Excel y veas que con 170 dólares de maíz y 10 toneladas de rendimiento está ganando buena plata o con 270 dólares de soja y 4 toneladas de rendimiento está ganando buena plata trata de cerrar posición ¿cuál es la recomendación? trata de cerrar la mitad de lo que crees que se va a cosechar ahora empiezan ahí en la televisión ¿cómo voy a saber yo que viene la seca? bueno hace un 40% a ver fijate los años que tuviste seca que eso lo guardan todo ¿cuánto hiciste? y vendés la mitad yo soy extremadamente optimista con los precios pero tampoco soy tonto si tengo un precio para asegurar lo que me hace ganar determinada cantidad de dinero lo hago y lo que siempre le digo usen a las cooperativas de la zona porque hay muchas cooperativas en la zona que te están permitiendo asegurar precios sin poner garantías sin hacer reposiciones ni nada entonces eso también es importante a mí me parece que los precios en dólares y en pesos futuros tanto del trigo del maíz como las hojas son altos mirá que el maíz y el trigo van a subir mucho yo no descarto que el gobierno ponga más retenciones la única forma de que vos busques una tangente o un atajo a esas retenciones es que tenga la mercadería asegurada o sea si vos y aseguras 170 dólares y mañana ponen retenciones y ese maíz vale 160 vos tenés 170 y a llorar a la iglesia ¿está claro? si llega a fallar la corte en contra de la reta vienen por nosotros entonces entendamos eso y tomamos actitudes defensivas con esto es lo que yo te planteo sentémonos en la mesa miremos el Excel planifiquemos cerremos precios y pongámosle certeza a el negocio Continúan los cursos de Agroalimentos dando continuidad al ciclo de capacitación desarrollado por la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural de Jesús María la próxima semana comenzará el curso Alimentos sin Gluten su papel en los panificados y el desafío de reemplazarlo el ciclo formativo se extiende hasta los primeros días de diciembre El Colegio Médico Veterinario de Córdoba y el Ministerio de Agricultura y Ganadería invitan a todos los veterinarios a participar de la charla abierta, virtual y gratuita Tips Legales para disminuir el impacto de los reclamos en redes sociales miércoles 25 de noviembre a las 20.30 y estará a cargo del doctor Matías Altamira Inscripciones www.cobetcba.com.ar Última pausa en Campo Directo ya volvemos con estos temas Luis Lanzioni entrega en Oliva dos nuevas pulverizadoras KUN versatilidad y fortaleza con la más alta tecnología disponible Es una jornada donde hacemos la entrega de dos maquinarias gracias a la ayuda de los concesionarios y a la nueva red que estamos armando como importadores de KUN así que es un día súper importante Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Año Niña Potenza Mejor emergencia de semillas máxima absorción de nutrientes mejor estructura de tallo y raíz compatible con cualquier cura semilla notable adelantamiento en cierre de surco Potenza es un producto Inokim Si pensás renovar tu maquinaria pensás en marca calidad y servicio Quevedo Canabese Concesionario oficial de Crucianelli y Estara maquinarias nuevas y usadas repuestos y servicio técnico Quevedo Canabese en Honcativo y Zona Ahora también en Jesús María para el Norte Cordobés 3572 58 54 08 Transforma tu trabajo en eficiencia Drappers Drappers Piersanti y Reforma Salona financiados hasta en dos campañas Consulta descuentos por pago de contado Piersanti Plataformas Buenas cosechas Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor aseguramos la ración justa todos los días todo el año En maíz ganale de mano a las malezas con Dynamic Herbicida preemergente del cultivo y malezas de hoja ancha como rama negra y yuyo colorado Excelente persistencia de acción Se activa con baja humedad y no queda retenido en el rastrojo Dynamic Un producto de UPL Peligro Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente Lea atentamente la etiqueta Luis Ángel Lanzioni Importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba Rosario a metros del ingreso a Oliva El campo siempre te da más oportunidades Producir Soñar Avanzar Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 Tu oportunidad para estar a la vanguardia Ascanelli La fuerza de la innovación Nuevas visiones Nuevas voces La hora de los jóvenes en la carne argentina Jornadas virtuales del IPCBA Martes 24 y miércoles 25 de noviembre Online y gratuitas Reserva tu lugar Conexión gratuita Copos limitados Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar O al WhatsApp 54 9 11 28 48 0455 Ingresamos de esta manera al cuarto y último segmento de Campo Directo Estuvimos en Oliva porque Luis Lansión y Maquinaria entregó dos nuevas pulverizadoras KUN Versatilidad y Fortaleza con la más alta tecnología disponible Presentamos la primer parte de este informe Este día es un día muy especial es una jornada donde hacemos la entrega de dos maquinarias gracias a la ayuda de los concesionarios y a la nueva red que estamos armando como importadores de KUN así que es un día súper importante con clientes de la zona un día en donde pudimos probar hacer la entrega de la máquina probarla técnicamente conocerla saber un poco más de la maquinaria que han adquirido así que un día súper contento súper feliz para toda la firma porque nos marca el principio de un montón de cosas que podemos hacer junto con KUN y junto con todos los clientes de Argentina en la actualidad hay siete concesionarios activos y bueno tenemos pensado sumar algunos más todo esto va muy paso a paso con la situación que está el país pero la verdad que tenemos una respuesta muy buena y estamos confiados en que va a ser una relación excelente y de mucha gente presentes acá tenemos dos polverizadoras una Boxer 2000 que la característica particular de esta máquina es transmisión hidrostática con 2000 litros un botalón de 28 metros y obviamente equipado con todo lo que es agricultura de precisión piloto automático cortes automático y la otra máquina es una Stronger 3000 como lo dice el nombre 3000 litros esta máquina está equipada con una caja mecánica manual un tanque de 3000 litros un tanque producto de 3000 litros y un botalón que es lo que la diferencia el resto un botalón de aluminio de 36 metros y obviamente equipada con tecnología de punta de lo que es trimble con piloto automático banderillero la máquina chica la Boxer 2000 es justo por un productor de la zona nuestra no muy grande esta máquina al ser hidrostática es doble tracción y al tener un tanque de 2000 litros es sumamente liviana entonces es lo que justamente el productor este necesitaba y la otra máquina la Stronger 3000 bueno realmente a mí me llamó mucho la atención cuando el cliente la vio por primera vez se sorprendió se sorprendió mucho de la robustez de la calidad del producto de la máquina hoy en día también cuando estuvimos probándola en el campo la verdad que se sorprendió mucho por la visibilidad que tiene la máquina la estabilidad lo serena que es en el campo la probamos en un lote bastante complicado y bueno eso realmente nos pone muy contentos a nosotros porque el productor se da cuenta del producto bueno que es si yo soy productor agropecuario de aquí de Oliva de la zona de Oliva bueno también hago un poco de cosecha maíz trigo soja y por supuesto forraje para la ganadería sobre todo praderas de alfalfa yo no tenía pulverizadora la máquina se ajusta un poco a mi escala porque yo tengo un campo chico no son muchas hectáreas no quiero salir a prestar servicios para poder pagar la máquina entonces bueno dentro de las que estaban en el mercado esta era la que más se ajustaba porque era una máquina chiquita inclusive yo mi campo está al ser mixto ganadero tiene potreros por todos lados alambrados entonces las superficies son pequeñas y algo ágil algo ágil algo que se adapte a mis condiciones y bueno entre las opciones que tuve esta fue la más correcta para mí ¿no? sé cómo trabajan sé de la seriedad sé de la responsabilidad la máquina tiene todas las prestaciones piloto automático los cortes automáticos y se adaptaban como te dije ideal a mi necesidad ¿cuál va a ser la primera actividad de la máquina? ¿cuál es el primer trabajo? y no tengo que hacer los barbechos algunos barbechos porque o sea ya hice barbechos pero seguro que tengo que poner los premios urgentes porque no ha llovido aquí y todavía no vemos ese hembro de un solo lote bueno ahora actualmente estamos en el predio de autopista que está ubicado en el acceso a Oliva en el kilómetro 612 de autopista Córdoba-Rosario y la casa central está en Oliva sobre ruta 9 bueno allí los esperamos con máquinas con servicios con repuestos estamos preparando para que el cliente pueda encontrar todo en un solo lugar auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Muy bien queridos amigos y de esta manera hemos finalizado nuestro programa de hoy se han cumplido 60 minutos con la mejor información de nuestro sector agropecuario le recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351-15511-8446 nuestro portal de internet www.campodirecto.tv estamos en las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube para que se suscriban y continúen viendo nuestro material es Campo Directo TV Ahora nos vamos como todos los fines de semana con muy buena música un cantor nacido en Las Higueras en el sur de la provincia de Córdoba llega con su cuidada propuesta folclórica Tata Salazar nos deja y así cantar nos reencontramos con ustedes el próximo fin de semana a las 12 aquí por la pantalla de Telefe muy buen fin de semana a lo lejos me iluminan esos ojos que me invitan cosas mágicas que tiene este lugar y así cantar para el carnaval de la luna a la mañana y así cantar y festejar hasta que se asome el sol suena el parche de un leguero van las palmas hacia el cielo las miradas entrelazan al pasar un niño con su abuela van bailando chacareras tradición que nuestra tierra no morirá y así cantar para el carnaval de la luna a la mañana y así cantar y festejar hasta que se asome el sol de la luna a la mañana 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 de la luna a la mañana